¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Si esta es su primera vez aquí, yo soy Valeria. Ya sé si ustedes son de los que ven generalmente mis videos todas las semanas, se estarán preguntando por qué no grabé y es que me tomé unas pequeñas vacaciones para motivarme a seguir grabando, tener nuevas ideas también. Y pues ya estoy de regreso y de hecho estoy terminando mi ciclo de la gripe porque estuve con la gripe un buen tiempo. Y pues les cuento que si ya me conocen, saben que a mí me gusta probar cosas así naturales, hechas en casa, que no tengan tantos químicos como las pastillas y medicamentos, ampollas y tantas cosas que de hecho también me pusieron durante toda esta etapa de gripe. Pero me pasaron la voz que en un lugar hacían caramelos de kion, kion o jengibre. Y pues ustedes saben que el jengibre o el kion es buenísimo, buenísimo para el resfriado, para la tos y para todo ese malestar que nos tumba la cama y que no queremos absolutamente nada. Así que les he preparado estos caramelitos. De hecho yo los compré, la primera vez que los he probado los había comprado en un lugar, pero sé que muchos de ustedes también no tienen el acceso que yo tengo a comprarlos porque vivo en otra ciudad y ustedes están posiblemente en otros países. Y pues qué mejor que hacerlos en su casa la cantidad que ustedes deseen. Y de verdad les va a gustar. Bueno, ya sé que no tienen una forma de caramelo, pero es que no tenía moldes y quise hacerlos un poco más casero, pues ¿no? Como te sale en tu casa con las cosas que tú tienes y este fue el resultado. La verdad ya los he probado, son buenísimos, son buenísimos. La verdad, sí, tienen buen sabor. Y les va a mejorar un montón. Bueno, voy a seguir comiendo mi caramelo. De hecho los caramelos que yo compré, se sentía muchísimo el quión y picaban. Pero yo traté de hacer una receta en la que no se sienta mucho el quión, pero que sí tenga sí o sí su esencia. Me he sorprendido a mí misma porque no pensé que me iban a salir tan ricos y con tan buen aspecto. Y bueno, pues ahora sí ya les voy a enseñar cómo hacerlos. Así que tomen nota. Lo que vamos a necesitar, obviamente, es tener nuestro quión o nuestro jengibre. También vamos a necesitar un limón, miel de abeja, una taza de azúcar y una taza de agua. Tratemos que sea en la misma cantidad tanto de agua como la de azúcar. Vamos a pelar nuestro quión y también lo vamos a picar dejándolo de esta forma. Ayudándonos un poco con el exprimidor de limón, vamos a poner ahí nuestro quión y vamos a exprimirlo en el agua de la taza. Vamos a quitarle la mayor cantidad de zumo al quión para que sea un sabor más concentrado. Créanme que no les va a picar. Les estaba comentando que yo había comprado los caramelos en un lugar en los que sí se siente el quión y es más, lo masticas y es un poco desagradable, creo, porque al inicio como que está dulce, pero llega al final y pica. Pero esta receta sí que no lo van a sentir mucho y les va a poner muchísimo mejor. Vamos a mezclar los ingredientes en una sartén o en una ollita. Yo utilicé una sartén como para que se evapore más rápido el agua. Me había olvidado de decirles que también le agregué la miel de abeja. Esto nos va a ayudar con los problemas de la garganta, también nos va a ayudar con la tos y, bueno, qué decir del jengibre que tiene muchísimos beneficios. Cuando ya el azúcar esté bien disuelto, le agregué el limón completo, el zumo de limón completo. Y voy moviendo, voy moviendo. Déjenme decirles que sí, estos sí necesitan tener mucha paciencia. Más que todo porque cuando uno hace caramelos, tiene que tener muchísimo cuidado en no quemarse porque si te quemas con el caramelo es horrible. Y, bueno, no me sucedió porque felizmente tuve mucha paciencia para hacer el caramelo. Tiene que estar moviendo suavemente y el fuego tiene que estar a fuego medio para que se vaya cociendo y agarrando consistencia. Cuando ya esté el caramelo, se va a hacer más o menos como una mezcla espesita. Ustedes ya lo pueden poner si desean y si es que tienen también lo pueden poner en un molde o también lo pueden poner en papel manteca, la cantidad que ustedes desean. Yo los hice de esta forma plana y pues los dejé enfriar más o menos unos 15 o 20 minutos, pero si desean pueden dejarlos hasta media hora, una hora, para que los caramelos estén duritos. Y, bueno, este fue el resultado final. Ya me comí el caramelo. Quiero saber si ustedes se van a atrever a hacer sus caramelos de jengibre y si lo hacen, mándenme una foto a mis redes sociales porque por ahí es por donde me estuvieron preguntando tanto cómo hacer los caramelos porque la verdad es que son ricos y además son económicos y lo mejor de todo es que es un beneficio grandísimo para nuestra salud. Así que ya saben si hacen sus caramelitos, me cuentan en mis redes sociales. Yo siempre leo sus mensajes. Por ahí voy a compartir sus fotos también si es que los hicieron. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.